La Universidad de Murcia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo suscribieron un convenio por el que la citada Caja de Ahorros aportará 360.000 euros para actividades universitarias. El grueso de este dinero se destinará a proyectos culturales, a la Universidad Internacional del Mar y como principal novedad para este año, a becas que se concederán a alumnos de excelencia. Los Vicerrectorados de Estudiantes y Empleo e Investigación también percibirán parte de dichas ayudas. Además, otra parte importante irá a proyectos de innovación educativa y a convocatorias de ayuda para movilidad del profesorado y para perfeccionamiento de idiomas, ayudas estas últimas, de las que también se podrán beneficiar el personal de administración.